Música Bueno nosotros en el marco de una negociación colectiva estamos, hoy día dimos inicio a la huelga legal a partir del primer turno que fue a las 8 de la mañana partimos acá en este punto Nosotros no estamos contentos Pucha, ¿qué les cuesta un poquito si ganan tanta plata? Nosotros donde trabajamos se gana mucho ¿Por qué no aumentar un poquito más el sueldo? Porque con los sueldos que tenemos no nos alcanza Por eso que estamos luchando y peleando por este aumento de sueldo Es bien pues, y todos los yumbos son súper buenos como lugares de trabajo Si aquí es solamente un problema de ajuste salarial en el cual cada 3 años se pacta y no llegamos a acuerdos pero este es un tema circunstancial normal nomás La empresa sigue siendo la misma Nosotros queremos al menos alcanzar el piso de la negociación del año 2012 para poder seguir avanzando en las conversaciones 9,5 promedio 8,5 promedio Claro, si hoy día no sacamos nada mañana se hace la misma protesta pero en Kennedy, en las Condes Así que, esperenlo más No, no hemos tenido ninguna respuesta de la empresa salvo la última mesa de negociación que fue el día miércoles primero antes de la asamblea antes de votar, no, perdón, antes de la asamblea de la tarde de ese mismo día De ahí no hay ningún llamado más, ningún acercamiento, nada Nosotros somos la cara visible Nosotros somos los que miramos todos los días, saludamos al cliente el que lo atendemos el que, pucha, viene con las ganas de que esto surja porque también nos sirve a nosotros ¿Por qué no dan un poquito para los trabajadores también? Eso es lo que yo pido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!